A gran cantor, jilguero, sobre tu cuna dormido, quizás un ángel cantor, justo en tu cuerpo A servido La fiesta que dio su paz, el signo no me ha pedido, el monte que se alejaba, allí su cantor llegaba La fiesta que dio su paz, el gran cantor, jilguero, sobre tu cuna dormido, quizás un ángel cantor, justo en tu cuerpo La fiesta que dio su paz, el gran cantor, jilguero, sobre tu cuna dormido, quizás un ángel cantor, justo en tu cuerpo Ya le ha vivido la esperanza ¡Oh! 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 Es para encontrar будто virtual del Malechal. Ahí va con mucho cariño. Vidaleros Marron Tévez y Gervasius Gutiérrez en el violín Quedarte en casa